¡Gracias! Enhorabuena por la Copa del Rey que le ganasteis al Barça el domingo pasado. Con este triunfo ante un rival tan duro y en su propia casa, habéis demostrado que podéis ganarlo todo y que el Real Madrid de baloncesto es hoy uno de los mejores equipos de Europa. Sois el equipo español de baloncesto en este momento el que tiene más títulos. Treinta títulos de Liga, veintitrés de la Copa del Rey, uno de Supercopa de España, ocho Copas de Europa, cuatro Recopas de Europa, cuatro Mundiales de Clubs de FIBA. Y esta temporada yo creo que vais a llenar aún más las vitrinas del club porque vais a ganar también la Liga Española y la Euroleague. Y hay que decir que para motivaros nadie como Pablo Lasso. A unos cracks como vosotros, si estáis motivados, nada se os pone por delante. Y eso Pablo Lasso lo hace como nadie. Y termino como empecé. Felicidades a todos por esta Copa del Rey número 23. Pero no os olvidéis que os esperamos para celebrar la Euroleague y la Liga. Y para ello, mucha suerte campeones.